Después de tantos meses de espera, al fin comenzará a funcionar el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en Barrio Cooperativa. La Municipalidad de Pérez Celedón luchó por meses para que se diera su apertura. La intención es arrancar la próxima semana. Tenemos algún inconveniente con el director ejecutivo que lo invitamos porque queremos que él esté presente y parece que él no puede venir el martes, él vendría el miércoles. Entonces estamos en esa situación, a ver si variamos la fecha o qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí estamos planeando abrirlos rápido, aunque estamos confirmando la lista de los niños que vamos a recibir y hay algunos que no nos contestan los teléfonos y entonces el cupo que tenemos no es el que necesitamos para abrir, pero esperamos que de aquí al lunes o martes ya lo tengamos, ¿verdad? El Secudio comenzará con el mínimo de niños, es decir, unos 35 pequeños, a pesar de que la infraestructura tiene capacidad para unos 70. En este momento es como más o menos la mitad de lo que se requiere para abrir, ya confirmados, pero sí hay varios en una lista que no hemos podido contactar porque no contestan los teléfonos. La vicealcaldesa reconoció que hubo algunos inconvenientes y hasta el Consejo Municipal solicitó la presencia del ministro de Bienestar Social, Emilio Arias, por la falta de respuesta para que se diera la apertura. La necesidad que hay se desespera porque no le dio a la gente la posibilidad de que finalizando el año anterior pero iniciando este ya le recibíamos a sus hijos y algunos de ellos han tenido que buscar otro lugar, otro centro o se han ido de Pérez porque no han podido tener un lugar donde le cuiden a sus niños. Eso ha sido para nosotros muy, pero muy estresante, ¿verdad? Para la gente que se le adjudicó, la señora que se le adjudicó el programa, para ella ni qué decir porque ella tuvo que hacer una inversión, un depósito, una garantía que tiene que hacer, tuvo que contratar personal con suficiente tiempo y ese personal, algunos de ellos estaban, trabajando en otro lado y entonces la posibilidad de mejorar un poquito les hizo que soltaran el trabajo que tenían y ahora no podían todavía comenzar a trabajar, o sea que por muchas razones ha habido mucha preocupación. La jerarca afirmó que muchos padres de familia podrán dejar sus hijos en un lugar seguro y donde aprenderán. Entonces ahora sí, que ya ahora sí es cierto que muestren ellos el interés que estamos mostrando nosotros porque ya tenemos la oportunidad de darle protección a los niños, que no los dejen mal acompañados ni los dejen solos porque me llamó la atención un comentario que hizo doña Laura Chinchilla un día de estos, de que lamentablemente en un hogar un niño murió calcinado. No son de los que aplican en nuestro programa porque tenemos una limitación de edad, pero sí es importante saber que los niños pequeños no deben estar solos ni con gente de poca edad porque todavía ellos merecen también y necesitan que se los cuiden. Entonces que aprovechen el servicio que te vamos ofreciéndoles para que sus niños estén seguros. Este Secudy tuvo una inversión de 250 millones de colones.